Podría haber conocido a un chico ese con el Alcina, al Parque de Atracciones, haber hecho lo que se ha dado de los cojones y luego por la noche a mí contarme cualquier otra cosa. Y yo aquí en España, 8 horas de ella, pensando que está conmigo aún, ¿sabes? Con el puto móvil. Contéstame, Nadia, por favor. ¿Tú sabes con quién está Nadia? ¿Con quién, a ver? Pues mira, está con el típico latinoamericano, capitán de rugby. Oye, Nadia, tú vives un contum, ya párame. ¿Sabes lo que te digo? ¿Estás matado? Caritana, ¿tenemos?